Música 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 Esta noche nos grabamos con Sobredos y parece que hoy vimos una carnicería donde vemos que los luchadores de Guadajara los hacen sangrar ustedes Así es, creo que les hemos dado una bienvenida pequeña a estos de Guadajara ahora ¿Lo ven? Yo lo que es un bautizo extremo No, nada mas es subo y me rompo una lámpara Ya lo vieron como terminó todo ensangrentado Sobredos, prepárate que viene el octobre Oye, las personas parece que estaban en contra de ustedes antes de empezar y el ultimo estaban con ustedes ya Así es, creo que nosotros siempre estamos acostumbrados a ir contra la marea, no? Nosotros estamos acostumbrados a todo tipo de público que nos apoya no nos apoya, no nos importa lo que nos importa es demostrar nuestro talento porque nosotros demostramos con talento y no con aplausos Gracias, las dos palabras Gracias, las dos palabras Gracias, las dos palabras Muchas gracias Gracias, las dos palabras Gracias, las dos palabras ARIOS Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!